El grupo empresario Car One presentó a la marca Chanan y particularmente a los modelos CS15 y CS75, que anticipan una extensa gama de SUV y vehículos comerciales. China se está abriendo al mundo, tiene una potencial enorme, necesitan escala, saben que el mercado chino tiene sus límites, nuestra idea es empezar muy despacio, muy tranquilos, con nuestra red de concesionarios, con dos modelos, para luego a medida que vaya creciendo el mercado que la gente empiece a tener otro tipo de expectativas, porque hoy realmente hay un tema más allá del bolsillo de expectativas, empecemos a crecer junto con ellos. Charon es una marca generalista, fabrica de todo, fabrica buses, minibuses, minitrucks, es la líder en vehículos utilitarios, de minitrucks y minibans en China desde hace muchísimos años, empezó en 1984 con Suzuki, fabricando los famosos panlactal que le decíamos nosotros cuando venían a Argentina. Bueno, con esos productos se hizo grande, hoy es la líder en China, tiene una calidad realmente increíble porque es uno de los vectores de la compañía, y hoy empezamos en Argentina únicamente con CS15 y CS75, un SUV de entrada y un SUV de media gama, si querés. Luego iremos incorporando 12 SUV más, entre medio de los dos, el 35 y el 55, fácil para acordarse, 1, 3, 5, 7, para luego incorporar a mitad de año, calculo toda la gama de minitrucks y minibuses que ellos tienen, que realmente andan muy muy bien. En principio vamos a empezar con nuestros cuatro Car One Center, Tortuguita, San María San Martín y General Paz y Tuzangó, en el oeste del Gran Buenos Aires, vamos a incorporar un nuevo punto de ventas y postventa en Córdoba y Bulnes, con esos cuatro vamos a empezar, luego en marzo o abril estaremos extendiéndonos a Tierra del Fuego, obviamente que es un mercado muy interesante, Tucumán, Córdoba, Mendoza, Rosario, los puntos clásicos para cubrir en la Argentina, la marca tiene cuatro años o 100.000 kilómetros de garantía y obviamente todo lo que es repuesto lo tenemos a través de nuestra empresa logística que es CAT, que es la que administra y sirve todo el país en 24 horas donde sea, así que no tenemos ningún problema. Arrancamos en 16.500 dólares para la versión de entrada del CC15, cuatro airbags, ccp, control de tracción, todo el equipamiento de seguridad y eléctrico que debe tener, llantas de aleación de 16 pulgadas, cuatro frenos de disco, eso es entrada de gama para nosotros con caja manual en 16.500 dólares. Y termina en una versión de caja automática, de doble embrague, con techo solar, tapizado de cuero, todo el equipamiento de seguridad que te decía, pantalla de 10 pulgadas, con conexibilidad, con todo, en 19.500 dólares. Productos que, muy competitivos para lo que es el segmento, y luego la versión 4x2 del 75, que está en los 28.900 dólares, un producto con cinco estrellas en seguridad en la China Cup, el primero en obtenerlas, con 59 puntos de 62. También, con todo el equipamiento que tiene que tener, un vehículo de 4.60 metros con motor turbo, 1.8, 177 caballos, caja automática de seis velocidades, muy, muy competitivo.